DJ Vampiro, Iztapalapa, México Yo he dejado todo yo para seguir Los caprichos que en el corazón sentí Después del tiempo he podido comprender Que no soy nada si no te tengo a ti En mi memoria está el recuerdo del ayer Tuve mil faltas y ahora puedo comprender Que te necesito Antos y bajos he tratado de buscar El mismo amor que tú me supiste estar Y me he cansado de buscar y no encontrar Mi corazón está que ya no aguanta más Y no me importa lo que digan los demás Dejaré todo para obtener la paz Que solo en ti he podido hallar Estoy dispuesto por tormentas navegar Si hubieran ríos que tuviera que cruzar Y aunque caigo voy a tener que caminar Hay muchos muros que tengo que derribar Y aunque perdaños tenga yo que escalar Mi galardón espera la meta final Porque contigo sé que voy a triunfar He buscado que comprenda pero no He tratado de reemplazarte pero no He querido olvidarte pero no Tus consejos rechazarlo pero no Quise borrarte de mi mente pero no Vivir mi vida sin tenerte pero no No puedo vivir si a mi lado no estás Sin ti no puedo vivir si es que tú no estás Pierdo la razón por más que lo intente Llegué a la conclusión sin ti no puedo vivir No puedo vivir si es que tú no estás Este es un éxito DJ Vampiro No puedo vivir si es que tú no estás Y a ti te seguiré Te seguiré Sin ti no puedo vivir Es que contigo a mi lado seguro que venceré Yo lo sé Sin ti no puedo vivir Que mira tú me has dado amor sincero Tú me sabes comprender y en ti confiaré Sin ti no puedo vivir Sin ti, no puedo vivir Eres mi aliento de vida No puedo vivir La razón, la razón de mi existir No puedo vivir Es que sin ti, mira, no puedo, no puedo vivir No puedo vivir Te he buscado por todos lados No puedo vivir Por alguien que se iguale a ti No puedo vivir No puedo vivir